¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un Park Hammer de 7 días, un Remover de Pots, que eso la verdad que está muy bien Un White Chocolate, que se dice que está aquí Y un Gold Stamp La verdad que si tienes suerte te puede tocar el White Chocolate, ¿no? Como que yo no tengo suerte Así que bueno, el White Chocolate que ves Te puede tocar todos estos sitios que ves aquí Como el Dead Hanai King Un Pew Card, que creo que es de 30 días Una Gradea Bless, un Megáfono Una App, un Scouter y un Chaos Que las tres son pociones Una Event Core, una Dragon Core y una Lucky Stone La verdad que creo que está mejor La White Chocolate que Que la Dark, ¿no? Así que bueno Es cuestión de solo probar suerte y cazar puntos Así de simple Y bueno, como ya saben Este ítem será automáticamente un ítem temporal Cuando tú lo compres Porque tendrá una vigencia de 7 días Como dice acá El Dark White Chocolate tendrá una vigencia de 7 días Para ser usado Así que si tú no lo usas en 7 días Esta madre va a expirar Así que tienes que usarlo durante este periodo de días Y bueno El evento número 2 Derrota al Dulce Monstruo Esto también está muy fácil Cuando aparece la ronda de evento en las salas O sea, al azar Tú estás jugando Y a la siguiente ronda Te puede tocar el monstruo de evento Porque arriba dice ronda de evento En ese monstruo de evento Te puede dropear este Dark Chocolate Que ya sabes que te tocan estos premios Y en ese Dark Chocolate Te puede tocar la White Chocolate Que en la White Chocolate Te toca todos estos ítems que ves aquí Así que bueno La cuestión también es de suerte Así que bueno No sé si te tocarán más ítems Aparte del Dark Chocolate No sé si te tocarán otros Pero bueno, creo que sí Así que bueno Ya saben que te darán una vigencia en 7 días Así que tienes que usarlo durante este periodo de días Bueno, porque si no se te va a expirar El evento número 3 Tu primer consumo de cash Esto ya saben que es más que nada Para los que recién recargan cash En este periodo de evento Para los que van a recargar Acabo de decirles que Cada vez que gasten 1000 de cash Se les van a enviar otra vez 1000 de cash Como regalo Por así decirlo Así que bueno Eso está muy bien Para los que van a recargar más que nada Y van a gastar obviamente El paquete para principiantes Que es el evento número 4 O sea, si tú eres nuevo en el juego Por cada nivel que ves aquí Te van a dar todos estos premios que ves acá Bueno, si eres nivel 1 Obviamente al entrar en el juego Te van a dar todos estos premios que ves aquí Si eres nivel 5 Te van a dar todos estos premios que ves aquí Si eres nivel 10 Todos los que están aquí Si eres nivel 15 aquí Si eres 20 Todos los premios que están aquí Si eres 25 Y así sucesivamente Hasta el nivel 40 Pasando del nivel 40 Ya no hay más premios Así que solo es hasta el nivel 40 Que te van a dar todos estos acá Lamentablemente es temporal Pero es más que nada una ayuda Para que empiece el juego Así que bueno El evento número 5 La recolección de letras Recibe puntos de evento Recolectando letras Que aparecerán de manera aleatoria Durante el juego Busca la palabra en cada modo de juego Y obtendrás 50 puntos de evento Cuando completes la palabra O sea, en el modo líder Tienes que completar la palabra Valen En el modo solo Tienes que completar la palabra Team Y en el modo equipo Tienes que completar la palabra Day Creo que está más fácil Completar la Day Porque son 3 letras Así que bueno Esto también está muy fácil Para los que no entienden Como esto O sea, si tú matas a un jugador Y te sale un punto de evento Porque es muy obvio Que te sale un punto de evento Porque cuando está muerto el jugador Arribita sale como una cosita Que es redonda Y es un punto de evento Cuando tú lo agarras Es esto Va completando una letra Y si tú completas Todas las frases que ves aquí Por ejemplo Valen Si tú completas toda la palabra Toda la frase Mejor dicho Te van a dar 50 puntos de regalo Y esa palabra Se va a resetear otra vez Hasta que tú la completes de nuevo Y así sucesivamente Ya saben que las palabras Las encuentras en solo estos modos de juego No vas a poder entrar en un modo Golem Y vas a querer completar la palabra Day No Tienes que completarlas En el modo que dice aquí Así que bueno Bueno, ya está Elemento número 6 Es el combo de criaturas Aquí sí se mamaron un poquito Acabo de decir que aquí sí se mamaron Que es el elemento Número 6 El combo de criaturas Porque han puesto La media tributo El cupido chico bueno Y una marionetista Que ya saben que Cuando tienes una criatura Te van a dar 50% De experiencia O Si tienes dos criaturas Te van a dar El 150% De experiencia Y el 100% De oro Si tú tienes dos Y si tienes las tres Te van a dar El 200% De experiencia El 200% De oro El 200% De puntos de evento Y una recompensa Que será el white chocolate Como regalo La verdad es que Sí se mamaron un poquito Porque no tengo Ni las tres Así que bueno No tengo ni para Completar 50% De experiencia Así que bueno No importa Bueno, ya saben Que la recompensa Será enviada Automáticamente Cuando pongas Las tres criaturas En tu personaje Bueno, así que bueno Eso está muy bien Para los que tengan Las tres criaturas Elemento número 7 ¿Quién es el top 20? ¿Quién es el top 20 Usarios que gastaron Más cash durante el periodo De evento? Hemos preparado Una de las más Una de las criaturas Más poderosas El caballero de la muerte Permanente Esa es una nueva criatura Que ha salido Así que creo que Si tú eres uno de los Que ha gastado más cash Durante el periodo de evento Eres uno de los top 20 A esos 20 Le van a regalar Esta criatura La verdad es que está muy bien Si eres de gastar muchísimo cash Así que bueno Sí he visto que hay muchos Que gastan demasiado cash En este juego Yo era uno de ellos Por así decirlo Porque no gastaba tanto cash Yo solo gastaba re cash Que es diferente Y costaba mucho menos Así que bueno Ya saben para los que son Estos tops 20 Bueno hasta el top 20 Le van a regalar esta criatura Le van a regalar esto Durante el periodo de evento Creo que le van a regalar El 7 de febrero No 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 Que hable el 20 de febrero Y la verdad es que está muy bien Pero bueno Es más que nada Para los que gastan Los que son pobres como yo Tenemos que mirar El evento número 8 Obtener 100% adicional De experiencia de oro Usando el nuevo set Guerrero Así es muchachos Así es muchachos Ha vuelto un nuevo set Que es el set guerrero Bueno ya estaba el set guerrero Pero creo que este set Es uno nuevo y mejorado Por así decirlo Porque es esto Más fuerte que el anterior ¿No? Creo que este está En la tienda Del sistema de gaches Eso lo vamos a ver En un ratito Así que bueno Para los que tienen Estos tickets gaches Si quieren sacar este set Van a tener Estos 100% adicional De oro y experiencia Así que les va a convenir Si quieren leveliar Más que nada Así que bueno Eso también conviene un montón Así que la apariencia También del set Está muy bonita Cabe de decir Que también está más bonita Que la anterior Así que bueno El evento número 9 Es esto El premio por consumo Ya sabes Si tú Bueno Ahora se lo voy a resumir Si tú consumes Todo el cash Que te pone acá Te van a dar Todos los premios Que hay aquí Si tú consumes 10.000 de cash Te van a regalar Un certificado De 3.600 de cash Si tú consumes Estas a 70.000 Te van a regalar Un certificado de 6.000 Más una ultra core Y así sucesivamente Y bueno Esto ya Es bueno Eso ya se sabe Así que bueno El evento número 10 Que es el kill count Que creo que es el evento Que más me va a servir a mí Bueno Que más disfruto Mejor dicho Porque siempre juego Modo solo Bueno El periodo de evento Como dice acá Va a durar Del 7 de febrero Al 20 de febrero Que si tú completas Esto Todas tus 3.000 kills Que ves aquí Te van a dar Acer el cupón De 50% de descuento Ya sabes Que es a las 300 kills Te van a dar Esto A las 400 Este de acá A las 800 Este de acá A las 1.200 Esto de acá Y así sucesivamente Hasta las 3.000 Hasta que se resete Ya sabes Que el 20 de febrero Se resetea todo Y vas a poder Iniciar otra vez Pero con nuevos premios Hasta el 6 de marzo Que acaba el evento Y así puedas Atener otra vez Las 3.000 kills Pero lo bueno Que en este 20 de febrero Te vas a tener Esto Un ticket What the fuck Acá hice un cupón De 30% de descuento Pero es un ticket De gacha Y bueno Por las 1.200 kills Si tú haces 1.200 kills Te van a regalar Un ticket gacha Que es el primer ticket gacha Y el 1.800 kills Que es el segundo ticket gacha Para que tengas Doble oportunidad Así que creo Que ese está muy bien Y bueno El evento número 10 Es el evento De retorno Y nuevos usuarios Te enviaremos Un excelente set Durante el periodo de eventos Además Estaremos dando Paquetes de experiencia Para que puedan Crecer rápido O sea Para los que son nuevos usuarios Y a los que son Para los que retornan Mejor dicho Les va a convenir Este paquete Porque les van a dar Estos premios Así que bueno Vamos a la actualización Bueno En la actualización Tenemos a ver Que tenemos de nuevo A ver La actualización número 1 El Dead Kanai King Que es la nueva criatura Que ya les he mencionado Has estado esperando Mucho tiempo Nos complace Presentarles el Dead Kanai King A los Rackioneros Una criatura más fuerte Y poderosa Ven y he hecho un visto A ese Rackion En febrero La verdad es que No le he visto A la criatura En el sistema gacho En la tienda Limitada No le he visto En la tienda Tampoco No sé si estará En el sistema de creación Pero no No le he visto hasta ahora Ya de ahí lo veremos La actualización número 2 Es el nuevo set guerrero Como ya les he mencionado Que este set Está en el sistema de gacha Así que ya saben Los que tienen ticket gacha Se los pueden sacar Porque aparte Que te da 100% de oro Y experiencia Es un poco más fuerte Que el anterior Y bueno La actualización número 3 Son los nuevos testajes De eventos Ya saben que Rackion Ha puesto dos nuevos testajes Que son los que ven acá en pantalla Que la verdad es que Estaría muy bien Probarlos en otro video Ya estaremos viendo Eso más adelante Así que bueno La actualización número 4 Se lanzarán las gemas especiales De clase SS Cuatro unidades De gemas especiales De clase SS Así que bueno Como ven acá Son unas nuevas gemas Clase SS Que han salido Son un poquito Un poquito No más Más fuertes Que las anteriores De clase SS Y bueno Creo que Sí Eso sería todo La actualización La verdad es que Lo único que Estaría bueno Por así decirlo Es el nuevo Set Guerrero La criatura Porque ya De ahí más nada Porque todo es esto Lo normal Porque ya En anteriores eventos También había todo esto Así que bueno Creo que eso sería todo Por el evento Del mes de febrero Y bueno Estamos aquí En el inventario Y como ya les dije No he visto La criatura nueva Por ninguna parte La verdad es que De seguro Aún no la van a poner Porque solo La vamos a poder obtener Mediante el White Chocolate Así que creo que Ese es un punto Para que Otras también Lo obtengan Así que bueno Ya de seguro También Raycon La va a poner Más adelante en la tienda Quien sabe Puede hacer Así que bueno Por el momento Ya saben que solo La podemos obtener Mediante el White Chocolate Que se encuentra En el Dark Chocolate Como ya saben El Dark Chocolate Lo ven acá en la tienda Se van a Exitem Y en el Exitem Van a ver acá El Dark Chocolate Que ya saben Que va a tener Una duración De 7 días Así que si tú No utilizas El Dark Chocolate Por 7 días Se te va a expirar Y no vas a poder Obtener nada Así que bueno Ya les quería También hacer una proposición Acá como pueden ver Tengo algunas Rondopomba Gs Si ustedes quieren Que yo abra Algunas Dark Chocolates En el próximo video Ustedes me las tienen Que dejar acá abajito Para ver que toca Más que nada Y si tocan cosas malas Para que ustedes No cometan el mismo error Debo hacer tantos puntos En eso Así que de verdad Si ustedes quieren Que ayudar a Dark Chocolates En el próximo video Por favor Cometanlo acá abajito Y bueno También como ya les había mencionado Había un nuevo set Que se llama El Elite Warrior Set Que la verdad Que da un poquito más Que el anterior Exceptuando Lo demás Pero en la armadura Y energía Solo te da Un 2 más Que es 12-12 Y acá te da 10-10 Pero bueno Y también te da Cositas adicionales Como la velocidad de ataque Velocidad de movimiento El Lifesteal Que es el robo de vida El Freeze Y el Fear La verdad Que a algunos Les puede convenir Pero la verdad Que yo estoy bien así No me agrada Tanto el set Y bueno Creo que eso sería todo Por el video de hoy Ya sabes Déjate ese like Que me dio muchísimo También puedes comentar Acá abajito Que te pareció el video Suscríbete Si aún no les das Que me ayudarías un montón Y por último No te olvides de activar La campanita de notificaciones Para que sepas Cada vez que yo suba Un nuevo contenido Y bueno Eso fue todo por hoy Muchísimas gracias por ver Yo soy Wolfplayer Hasta la próxima Bye bye Chau Chau Chau